Con tristeza y dolor le dieron cristiana sepultura al bomberito en la ciudad de Valledupar. Este lunes 3 de octubre en horas de la mañana fue sepultado Luis Mario Palomino Escudero de 7 años. El pequeño había sufrido un accidente junto a su abuelo cuando se movilizaban a bordo de una bicicleta y cayeron cuando supuestamente se les atravesó un perro. De inmediato el infante fue llevado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede 450 años y posteriormente fue dado de alta según versiones de su mamá. Al no ver mejoría en uno de sus pies donde tenía un esguince, el niño fue llevado hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar por su mamá, pero llegó sin signos vitales tras sufrir complicaciones cuando se transportaba en un vehículo tipo taxi al centro asistencial. Luis Mario desde el 2018 hacía parte del grupo de bomberitos de la ciudad. Le gustaba servir a la comunidad. Era un niño alegre, cariñoso, amable, amigable, atento cuando llegaba alguna visita a su casa y era muy conocido en el barrio en donde vivía. El bomberito cursaba tercer grado de primaria en el colegio Líderes del Futuro. El cuerpo del niño fue sometido a la necropsia de rigor y serán los forenses quienes determinarán cuáles fueron las causas de la muerte del niño Luis Mario Palomino.